¿Te acuerdas, por ejemplo, quién fue el primer integrante de RBD que te dio la bienvenida? Y de repente así como que levanto la mano y veo que me estaban como que saludando y es que todo el estadio estaba viéndonos. Cuando estaban ensayando decían, es que esto no va a salir, como que no tiene pies ni cabeza, no funciona. Y entonces por eso yo creo que RBD dijo, no, pues es México, ya no vamos a hacer giras. ¿Qué sucedió el 21 de diciembre del 2008? También me invitan a lo de Ángeles del Infierno, que es una banda legendaria. Canción que no te gustaba tocar. Te creían que el avión se iba a caer, ¿no? Tu voz favorita de RBD. Las mamás de los RBD fueron a pedir a Televisa. Dulce yo creo que no hubiera tenido inconveniente de hacerlo, ¿no? Tienen la oportunidad de participar en un sorteo para ganar el saco. Hola amigos, bienvenidos a esta primera edición de Voces Rebeldes, las voces de una generación. Y estoy muy contento porque hoy tengo a un invitadazo de primer nivel. Él es músico, director musical, tecladista, rockero. Y seguramente si tú eres fan realmente de RBD, ya lo conoces, ya lo ubicas. Pero hoy vamos a tratar de conocerlo un poquito más. Señoras y señores, Eduardo, Eddie Tellez, aquí con ustedes, músico y ex tecladista de RBD. ¡Un aplauso para Eddie! ¡En los teclados! ¡A nuestro gran tecladista y pianista, Eddie! ¡En los teclados, Eddie! ¡Representar a uno de los más talentosos! ¡Su nombre es Eddie! Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. Gracias, Eddie, por estar aquí. Pues bueno, vamos a platicar sobre tu paso en la banda de músicos de RBD, sobre cómo llegaste, tus experiencias y además qué ha sido de tu carrera también como músico. Eddie está haciendo una rifa padrísima de un blazer que está ahí atrás de él, como pueden ver, un blazer y una corbata originales de Rebelde. Nos va a platicar cómo te puedes ganar esa corbata y ese saco, ese blazer. Me gustaría empezar conociéndote un poco más, saber qué te llevó a apasionarte por la música. Lo primero que quiero saber, Eddie, es ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy mexicano de la ciudad, del DF. Aquí nací, aquí he vivido toda mi vida, así que como le dicen, somos chilangos. ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Yo a lo que me quiero dedicar es a la música. Pues fue muy chistoso porque yo desde muy, muy chiquito, como a los 5, 4 años, yo ya estaba con clases de guitarra, órgano, estoy un poco más grande ya a los 10 como piano. A los 13 empecé a una escuela de academia ya de música, de los 13 a los 16. Bueno, fue hasta antes de esos 13 años donde al principio de niño era más bien como obligado, ¿no? Así de que pues tienes que estudiar piano. Y yo no quería y, pero simplemente se me facilitaba y yo ni siquiera estudiaba, ¿no? Mis hermanos también estaban obligados, pero a ellos sí se les dificultaba mucho y estaban toda la semana estudiando y estudiando la clase para que les saliera bien y yo ni siquiera la estudiaba y llegaba a la siguiente clase y ya me lo sabía, ¿no? Cosas así de que se me facilitaba mucho la música, pero en un principio como era obligada, como que no le tomé tanto gusto. Hasta que entré como a los 13 años a una academia de música que se llamaba Francis Schubert acá en San Jerónimo y ahí fue donde me empezó a gustar ya un poco más la música, más a fondo, porque no era el piano, ¿no? Ya en esta escuela había clases de ensamble, entonces tocaba con más compañeritos la batería, otro la guitarra, el bajo y tocábamos alguna canción y entonces esa parte, esas clases me gustaban mucho, tenía percusión clásica y dije, ah, ok, esto sí, ya me gusta más. De ahí fue que me, estuve como tres años en esa escuela y ya como a los 16, 17 ya casi tenía, que le dije a mi mamá, pues, ¿sabes qué? Que sí me quiero dedicar a la música y empecé a buscar escuelas, universidades ya de la música, ¿no? Porque ya tenía yo ya un intermedio, un grado. Claro. Y entonces entré a la Escuela Nacional de Música, que era de la UNAM. Estuve ahí como dos años, dos años y medio, creo, hasta que empezó la huelga del MOSH. No sé si te acuerdas, hubo una huelga que duró dos años. Entonces paró la universidad en todas las carreras, dos años. Entonces de ahí me tuve que salir y pues buscó otra escuela y justo me recomendaron Fermata. Entonces me metí a Fermata, que era una escuela un poco más de jazz, no tan clásica como la Nacional de Música. Entonces venía bien porque venía conociendo como que ya todos los géneros, el clásico, el jazz, el funk, el rock, el blues. Entonces me dio mucha musicalidad como estudiante músico, ¿no? Tú en este proceso de convertirte en todo un músico, ¿quiénes fueron los músicos, las bandas, los cantantes que influenciaron a Eddie para hacer lo que hoy es? Bueno, pues mientras estudiaba también le agarraba mucho el gusto a muchos compositores, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba el piano clásico, Beethoven me encantaba, ¿no? Entonces siempre tocaba muchas cancioncitas de Beethoven y así. Ya más adelante en la época del jazz descubrí otros compositores e intérpretes como Chicorea, que es tremendo en el piano, el jazz, y también otros músicos que no eran pianistas, ¿no? Del jazz. Y luego también siempre fui de alguna forma rockero. Entonces siempre me influenció el género del rock desde chiquito. Entonces donde todos mis maestros me decían que el rock era pura basura, que eso no servía, que tenía que yo dedicarme al jazz, el clásico, pues sí les hacía un poco de caso y estudiaba el clásico y el jazz como para nutrirme, pero me encantaba también el rock y le encontraba un gusto al rock. Y encontré unas bandas increíbles rockeras que son tremendos músicos, súper virtuosos como Dream Theater o, bueno, Metallica o Old School, ¿no? Todo eso me gustaba mucho. Entonces me nutrió mucho por todos lados. Muchas gracias, Edi, por compartirnos un poco para conocer más, ¿no? Cómo llegaste a ser músico. ¿Cómo llegas a formar parte de la banda de músicos de RBD? ¿En qué momento sucede algo para que a ti te llamen o tú lo buscaste, te llamaron? ¿Cómo fue que llegaste a formar parte de esa icónica banda? Porque de cierta manera, yo siempre lo he dicho, ¿eh? No solamente porque estés hoy aquí conmigo. Parte del éxito que fue RBD fue por los músicos, porque los conciertos, digo, era una locura. Pero, a ver, ¿cómo llegaste tú a formar parte de esa banda? Bueno, poquito antes de entrar a Fermata, yo grabé un disco con Aníbal Pastor, que era un género grupero, que él la venía haciendo a Navarra, a Guardianes del Amor, a Bronco. Y entonces hicimos un disco grupero con él en el 1997. Entonces, justo de ahí me empecé a relacionar con algunos músicos y empecé a trabajar como que en muchos programas de televisión. Me llamaban de las disqueras de Warner, de Emi, de Universal, de Sony, para que venía Ricky Martin o lo que sea, hacer su promoción en televisión. Y ahí es donde yo, de repente, cruzo con Guido y Bicho, que estaban tocando en Década. Era una novela de Luis de Llano. Y entonces ahí es donde yo conozco a ellos en una novela, pero también nos conocíamos en el modo del rock, porque yo ya estaba en una banda que estábamos haciendo, que era un tributo a Soda Estéreo, y tocábamos en el Bulldog casi cada 15 días, cada mes. Y entonces ellos iban mucho, y ellos también de repente tocaban con su grupo. Ahí coincidimos un poco. Y después de un tiempo que le pasan la dirección a Guido, de RBD, pues él tenía en mente otro tecladista, que a la mera hora no quiso o no pudo entrar. Y entonces me llaman a mí de emergencia, así de que, oye, pues le entras, tenemos los ensayos generales en tres días. Y ya, sí, fueron tres días mortales para mí, porque encima me había dado una grita, y fueron tres días sin dormir literalmente, ni nada. O sea, la mañana, tarde, noche y madrugada, estar escribiendo todo el show, cada figurita, cada lo que hacía, todo lo que yo escuchaba, escribiendo, escribiendo. Muchas cosas ni sin el teclado, ¿no? Porque para ir más rápido. Y llegué a los primeros ensayos a prácticamente a ver qué había escrito. Yo dije, bueno, y a ver qué fue, ¿no? Y veía la hoja acá y, ¡ay, puta madre! ¿Qué escribí, no? Y entonces, medio descifrando todo en el momento. Pero bueno, ya el segundo, tercer ensayo, ya estaba casi todo perfecto, ya para el primer show, porque solo fueron tres ensayos generales. Bueno, hicimos tres shows, tres ensayos con la banda, y tres ensayos con RBD. Yo sé que tú estuviste, tú tocaste con RBD, o estuviste en la presentación, antes de que fueran este fenómeno tan grande, ¿no? Tú estuviste en la primera presentación que ellos hicieron para presentar la telenovela. Curiosamente, como estaba trabajando yo mucho en televisión y todo eso, hubo un director de ellos que me llamó, y dijeron, oye, es que viene una presentación de una novela en un antro que era, creo que el Warcraft en ese entonces, o no sé si se llamaba diferente, cambiaba mucho de nombre ese entonces. Y bueno, fue ahí y llegaban ellos en sus limusines, o poncho en una moto, y cosas así, cada quien en su carro diferente, ¿no? Y hicieron la presentación a medios de la novela. Y entonces, pues la idea era que también tocaran dos, tres musicales, obviamente de figuración, ¿no? Era todo para apenas a presentar a medios el proyecto, ¿no? Y muy curiosamente, pues ahí me topé con varios de la novela, que yo también ya había trabajado en algunas otras novelas, quizá en clase, o en clap, o en no sé en qué otra, algunos de ellos, ¿no? Y por eso es que quedé ahí. Tú sí puedes decir que estuviste desde el principio. O sea, tú estuviste... Del primero al último. Al último, literal. Bueno, excepto el último último que fue de ahora, ¿no? Bueno, dos mil veinte, que es la nueva época. Sí. Que creo que ahora ya es cero, parece. ¿Te acuerdas, por ejemplo, quién fue el primer integrante de RBD que te dio la bienvenida, que se acercó contigo, saludarte a decirte algo, no sé, cualquier palabra? ¿Te acuerdas quién fue? Sí. Fue Dulce María, seguramente, porque yo a Dulce también la conocía de muchísimo antes, porque yo a Dulce curiosamente la conocí una vez en un grupo que ella tenía que se llamaban Kids, que era ella muy chiquita, y estaba una amiga de Dulce también en ese grupo que creo que era la FUS, Fer. También Daniel Javid, ¿no? No sé quién. Ajá, exacto. Pero yo me acuerdo de un amigo mío que creo que estaba saliendo con... o era amiguito de alguna de ellas, de la FUS o de Dulce o de alguien, y fuimos un día a una fiesta que era como un salón infantil, que ellas tenían un show para un cumpleaños de algún chavito o algo así, y entonces imagínate, desde ahí la conocí. Y luego nos la topamos más grande, como a los 15 años, 16, porque también teníamos muchos amigos en común, y entonces nos veíamos en fiestas o en conciertos, en cosas así. Entonces sí teníamos mucha amistad. Bueno, yo en particular sí, mucho acercamiento con Dulce, en amistad. Y hasta la fecha, ¿no? Sí. ¿Alguna vez llegaste a ver la telenovela? ¿Sabías de qué se trataba o...? Bueno, sí, cuando me invitaron al proyecto, la novela ya estaba al aire y todo. Pero la verdad, yo nunca soy de ver novelas ni nada. Muy rara vez llegué a ver un capítulo de alguna novela de Rebelde, porque, y seguramente fue porque me dijeron que iba a ver alguna escena de un show o algo y que iba a salir yo. Ah, bueno, pues me ponía a ver, a buscar o algo, a ver si sí salía o no salía. Pero fuera de ahí, no, no, nunca fui tan fan de ver la novela. Ahora que estoy justamente, yo creo que no sé qué pasó últimamente con las redes, no sé si existía eso antes, pero ahora que me empecé a conectar un poco más con los grupos de Rebeldes y de RBDs, bueno, me llega una cantidad de musicales, de lugares rarísimos y cosas bien padres que hicimos y de la novela, o sea, que ya me la estoy echando toda. O sea, que todas las escenas me llegan también ya. Nunca es tarde para... Sí, y obviamente medio me tuve que enterar porque pues cada uno tenía un nombre en un personaje, ¿no? Anaí era mía y Roberta era dulce y entonces yo decía, bueno, ¿y quién es Lupita, no? Yo ya conocía como Maite, ¿no? Yo no sabía tanto los personajes, ¿no? Pero me tuve que ir un poco empapando de eso y que también me dijeron, no, es que en la novela el trama es que creo que Poncho y Dulce eran novios y Dulce y Christopher también. Y entonces era como el trama de eso porque también los fans te preguntaban, decían, oye, ¿y si anda Dulce con Poncho? ¿Que Dulce con Christopher? No, Christopher, no sé, tú decías, pues no, eso es la novela, ¿no? O sea, quizá en el siguiente capítulo se pelea, no sé, o sea, es una novela. ...que necesitan a formar parte de esta banda. Llega a lo que conocemos como el Tour Generación RBD que se hace aquí una gira en la República Mexicana, recorren toda la República Mexicana y por lo general siempre que hablamos... Con 30, 35 shows. Sí, y todos llenos totales aquí en México. Totales. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, siempre que hablamos RBD es como pensar mucho en Brasil, en España. ¿Tienes algún concierto que recuerdes pero aquí en la República Mexicana ese primer tour que hicieron? ¿Alguno que se te quedó muy grabado? Bueno, creo que el más importante que hubo de esa época de los de México pues creo que fueron los del Palacio de los Deportes. Y que creo que además fueron como 6 o 7, no me acuerdo. Entonces esos fueron unos grandes shows pero todos los disfrutábamos. Eran a veces estadios de béisbol o cosas diferentes en todos lados como arenas y estuvo buena la gira, la verdad, también. Me imagino que te la pasaste bien. Sí, claro, nos divertíamos mucho y todo. También era pesado porque a veces eran 7 conciertos al hilo, ¿no? Y entonces tenías que llegar al hotel, cambiarte, bajar al lobby, irte a tomar el avión a la otra ciudad e ir al soundcheck, hacer show y la misma ciudad, así la misma historia todos los días. Entonces a veces dormía solo un par de horas en el avión, un par de horas en la camioneta y entre el soundcheck y el show, un ratito. Cuando de repente le preguntan a los RBDs muchos de ellos dicen que incluso se perdieron como momentos importantes, fiestas, bodas, cosas con la familia. ¿Tú en algún momento también te sentiste, no sé, a lo mejor un poquito abrumado o ya dijiste, ya es demasiada carga de trabajo la que tengo? ¿O qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Pues fíjate que yo creo que a nosotros como músicos nos iba un poco más leve que ellos porque bien a mal a nosotros pues sí era muy cansado la gira, ¿no? O sea, era muy explotado y de aquí a la otra ciudad y de todo el otro. Y nosotros regresábamos unos días a veces a la Ciudad de México y descansábamos, pero ellos no, ¿no? Ellos sí llegaban al foro y de el foro a fotos y de ahí a comerciales y entonces ellos sí nos respiraban. Entonces ellos, yo creo y yo sí lo sentí de su parte como un poco ya explotados, ¿no? Que decían, ya basta, ¿no? O sea, queremos descansar un poco. Por eso cuando llegó la renovación del contrato como que ellos ya dijeron no. Dijeron no, vamos a descansar. Ya creo que no lo merecemos y necesitábamos respirar un poquito. Yo, la verdad, yo sí venía ya agarrando un ritmo. Era a veces pesadísimo. A veces estábamos un mes, dos meses de gira afuera. Pero yo a mí me encantaba y lo llegaba a tolerar un poco. Pero sí era difícil. También ahorita, hablando sobre esto, por ejemplo, lo que también dicen los RBS es que ellos casi casi hasta se dieron cuenta de todo lo que fue el fenómeno rebelde cuando terminó porque estaban tan inmersos en todo el proyecto. Tú como músico, ¿cuál fue el punto en el que dijiste o el concierto o el evento o el día que tú dijiste ¿sabes qué? Estoy dentro de un fenómeno musical. ¿Qué momento a ti te cayó el 20 como músico? Bueno, desde los primeros shows de México que fueron llenos totales, como tú lo dijiste, y fueron 30, 35 shows increíbles, yo dije, wow, esto viene grande. Y de ahí yo ya me estaba enterando de que el proyecto ya se estaba proyectando en otras ciudades con la novela y todo eso, ¿no? Y entonces Televisa lo que hizo muy inteligentemente fue ir poniendo delays en cada país para también ellos llevar su delay en cada fecha y cada gira para irlo haciendo, ¿no? Yo creo que lo coordinaron muy bien ellos y por eso se pudo hacer. Pero sí, sí, sí fue algo muy explotado. O sea, fue... Pero donde yo dije el proyectazo, yo creo que los primeros shows grandes fueron del Estadio de Colombia. Creo que hay un DVD que hicieron que se llama ¿Qué hay detrás? Que viene... Que viene... Que está incluso que salen... Que están lloviendo. Nos cae un tormentón increíble. No, nos pasó en esa gira de todo. Pero esos fueron los primeros shows gigantes donde nos salimos del camerino, por ejemplo, para ver cómo estaba la gente llenando el estadio, ¿no? Que eran estadios de 46 mil personas. Y estábamos, por ejemplo, Bicho y yo sentados en la grada y yo, mira qué chistos. O sea, está casi ya el estadio lleno y todavía faltaba un rato, ¿no? Y de repente así como que levanto la mano y veo que me estaban como que saludando y es que todo el estadio estaba viéndonos. Entonces empezamos a jugar con la gente como la O, la Cass y así. Y fue... Ese momento fue para mí muy impactante cuando dije, wow, ¿dónde estamos, no? Y de ahí vino uno tras otro, tras otro porque, como dices, no respirábamos. De ahí nos fuimos a ir a Estados Unidos y hacíamos de concierto en concierto más espectacular, ¿no? De repente llegábamos al Memorial Coliseum con 66 mil personas en Los Ángeles y también nos llovió horrible ese concierto. Pero bueno, de ahí empezamos a hacer también... Cada vez eran cosas más grandes y más grandes. Madison Square Garden un día y bueno, tanto creció que hasta el Maracaná, ¿no? O sea, que dije, wow. Pero sí fue... Fue muy rápido el haber como recibido eso, ¿no? Ni asimilado porque ya estabas en el avión subiéndote al otro lado. Tú que eres un músico que... Tienes una preparación como músico que conoces sobre todo este tema. ¿Cuál crees tú realmente que fue el factor o cuál haya sido la clave de que un grupo como RBD haya sido un éxito? Pues yo creo que fórmulas no las hay porque ya venían intentando la fórmula desde hace mucho. Desde... Bueno, desde Timbiriche, Garibaldi, bueno, todo eso... Bueno, los proyectos estos de clase, clap, todo eso... Venían saliendo pero como que... Y lo hacían con chicos guapos y hasta gente que cantaba súper bien y muy bonito y no sé cuánto, pero como que algo pasaba que no... Que no pegaban. Y yo no sé si fue la historia de esta novela o cómo conectaron con la novela cada personaje que era muy característico y además el impulso que tuvieron con Televisa de la difusión que hubo, ¿no? Y además que se proyectaba en 92 países. Bueno, es que fueron, yo creo que muchos factores y como dices, no hay una fórmula, ¿no? Pero creo que tiene que ver cada persona que está en el proyecto. Yo creo que como... Y cada elemento también porque si también no hubiera habido buenas canciones, buenos intérpretes, buena imagen, buenos músicos, buena producción, buen todo, también el proyecto se hubiera caído. Total. Y gente comprometida, ¿no? Al final de cuentas, en el proyecto, porque luego uno ya no tiene el compromiso y es lo que hace que los grupos de repente se vayan para abajo. Sí. Bueno, existió antes Rebelde Wake, ¿no? De la creadora, Cris Morena. Y pues le fue más o menos, ¿no? O sea, hizo tres, cuatro ciudades que le fue empezar bien, pero pues no creció más, no tuvo más forma de explotar su novela en otros países, ¿no? Tú, mientras estaban de gira, ¿cuál fue el... Primero, el músico de los otros que estaban, que también, pues obviamente los conocemos, los ubicamos, ¿no? Catire, Guido, Gonz. ¿Con cuál tú te llevabas más y con cuál RBD también te llevaste más durante las giras? Bueno, con el que más me llevaba porque pues además de que era mi superamigo, era mi compañero de cuarto, era Bicho. Pero también me llevaba mucho con Catire porque era después de los shows y todo, era donde nos juntábamos a tomar algunas cervezas y a practicar batería y a tocar y de repente nos juntábamos siempre en mi cuarto, ¿no? Y bueno, ni en el Bicho. Y entonces siempre nos caía Catire y nos caía Christopher y nos quedábamos horas ahí esperando. A veces, si teníamos poco tiempo a bajar al avión, pues nos quedábamos un par de horas ahí y ya después bajábamos. Entonces con ellos era con los que más convivía. Ok. Y ustedes, por ejemplo, como músicos, ¿ustedes también participaban en la parte de producción de los discos? Bueno, en los discos que eran de... ¿Cómo se llaman? Producidos por los... Ajá, los de estudio producidos por los productores que era Emilio Ávila o Carlos Lara y eso, nosotros no teníamos tanta participación. Guido sí porque trabajaba para Emilio Ávila, que eran los Ávila, que era Cosmos, que eran los que producían la mitad del... Es que como RBD, casi todos los discos los producía la mitad los Ávila y la mitad Carlos Lara. Entonces, por eso de repente hay unas canciones que suenan más a uno y otras a otro, ¿no? Claro. Y entonces Guido trabajaba mucho para los Ávila y por eso es que a Guido le dan la dirección de RBD, porque trabajaba para Cosmos. En los conciertos, bueno, sabemos que el director musical era Guido, ¿no? Pero también como músicos les daban de cierta forma la libertad también de poder meter de su cosecha, de opinar, de explayarse en lo que era la música en vivo. Exacto. Ahí sí, en los... Y todo lo que hacíamos en vivo, bueno, era dirigido por Guido, número uno, pero nosotros teníamos iniciativa, ¿no? Porque es imposible que un director musical le diga al bajista toca la, 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 sol, 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 ahora así, o sea, todo perfecto, porque sería imposible que yo diera esas instrucciones tan específicas a cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, ¿no? Mejor les doy el material, cada quien saca sus cosas y entonces ya en vivo tiene que haber ahí un toque de cada quien y entonces de repente si hay alguien que hace una figurita de más o de menos, ahí sí puede decir Guido, decir, oye, ¿sabes qué? Me gustó ese arreglito que hiciste o sabes qué, no me gustó, no lo hagas, ¿no? Al final, como que Guido toma la dirección y dice, sí, está bien, pero sí nos daba mucha libertad de hacer muchas cosas. Hubo un disco muy peculiar que fue el Live in Hollywood que se hizo en Los Ángeles, en Panteichis, que ese fue increíble porque ese sí fue que nos encerramos como dos semanas en mi casa en un estudio que tenía, también casi sin dormir, a desbaratar las canciones de cero, encuerarlas y decir, bueno, vamos a revestirlas con nuevos arreglos completamente diferentes porque esto va a ser un unplug y ahí sí nos dieron mucha libertad de hacer nuestros arreglos porque ya teníamos todo encima, ¿no? Ahí sí también, claro, Guido decía la última palabra si sí o si no, pero pues tampoco es que le quedaba mucha opción porque ya teníamos tantas canciones encima que las veníamos trabajando, además de que pues traíamos una super banda y ya estábamos haciendo unos arreglos bien bonitos la verdad y se notan en ese disco, ¿no? En ese DVD. Quedó bastante bien, los arreglos y justo decían, ¿no? Los RBs que tuvieron poquitito tiempo para poder ensayar. Yo me acuerdo que hasta cuando veía ese DVD creo que el mismo Pedro Damián llegó a decir que cuando estaban ensayando decían es que esto no va a salir, ¿no? Como que no tiene pies ni cabeza, no funciona y al momento que lo hicieron ya en vivo que salieron al escenario creo que hicieron magia. Sí, fue muy difícil, como dices, no hubo ensayos en sí, los ensayos fueron pues como en el soundcheck y fue muy raro porque era pues la banda pequeña de mexicanos viajar a Los Ángeles y acoplarnos con un cuarteto de rusos y un coro gospel de como 15 personas y otros músicos invitados como Toshi, un guitarrista, este, venía también Rafael Padilla de Miami Sound Machine como percusionista, entonces eran, se hizo una supergrupo, entonces fue muy impactante entrar al cuarto de las cuerdas y oír las puras cuerdas solas, ¿no? Y decías, guau, como te enchinaba, ¿no? la cosa y luego entrabas al camerino de Linda con su coro de gospel y también oyéndolos ensayar a todo el coro así de morenitos y morenita, increíble, o sea, sonaba espectacular, ¿no? Y decías, bueno, ¿y ahora nosotros cómo vamos a sonar si con poquitos ensayitos que ahí tenemos agarrados los ensayos, ¿no? Entonces nadie había ensayado en sí sus partes y empezamos a tocar y las canciones sonaban completamente diferentes, o sea, eran súper raras, ¿no? Y diferentes y entonces los mismos chavos decían, oye, ¿y esta qué canción es? ¿Dónde canto? ¿Cómo va? ¿No? Y entonces ya como que poquito a poquito hicimos un ensayo en la mañana general, se corrió todo como iba a quedar ya el show y vámonos ¿cómo se llama? Se grabó así y probablemente hay errores o lo que sea, pero se hizo con mucho cariño, la verdad, y poco tiempo también. Es de los favoritos, yo creo que leyendo comentarios de fans, ese es de sus discos favoritos. Sí, para mí también, ¿eh? Es que aparte, yo creo que nuestro amor, bueno, a mí personalmente es mi disco que más me gusta. ¿Cuál es tu disco favorito de estudios? Estudio de RBD. De estudio, yo creo que también nuestro amor, ¿eh? Sí. Yo creo que es el que, bueno, entre ese y el de Rebelde, porque Rebelde también tiene buenas canciones que son las que caracterizaron también mucho al grupo, ¿no? ¿Y en vivo? ¿Y en vivo? Del DVD, mi favorito, yo creo que es el de Live in Rio, por la producción y todo, pero por los arreglos y por todo el cariño eso que te dije de sentimiento de que fueron nuestros arreglos y el trabajo que costó, el de Live in Hollywood, pero de mi favorito, Live in Rio en Maracaná, fue impresionante. Y es que aparte de lo que hiciste ahí con Tras de Mí, te ponen la piel chinita cuando inicias te ponen la piel chinita de ese momento. Sí, y fíjate que justamente en Tras de Mí empezó a, pues sí, a salir un poco de, yo creo que hasta del onplug, de cuando me dieron la libertad de sacar arreglos, yo creo que de ahí vinieron esas ideas que después se evolucionaron y se transformaron en las intros que oyeron detrás de mí. ¿Hubo algún momento en el que tú estabas descansando, estabas aquí en la Ciudad de México o que salías de repente a pasear cuando tenías tiempo libre durante la gira y te llegaban a reconocer? Curiosamente, acá en México no, porque como dices, solo se hizo en México una gira y como que ya después no hubo, no sé si hubo el tiempo o el interés de hacer otras giras en México porque ya tenían vendidas giras en Latinoamérica, en Europa, o sea, ya estaban así todo el tiempo ya repitiendo y repitiendo y acá las opciones de hacer giras pues era Conocesa o Conocesa y como que la primera gira no les gustó mucho esa relación, yo, ese es mi punto de que creo, ¿eh? Que haya pasado y entonces por eso yo creo que RBD dijo, no, pues México ya no vamos a hacer giras entonces por eso es que yo creo que no me pasó que me reconocieran en la calle de, ay mira, ahí va el tecladista de RBD porque también como que durante esos cuatro años y medio yo creo que como que sí hubo muchos fans en México pero no fue tanto el fanatismo en México en ese momento como lo que se estaba reflejando en todo el mundo creo yo pues sí o sea de cierta forma sí pero creo que también en México había muchos fans por ejemplo los que somos fans, fans de RBD a ustedes los reconocemos también como músicos y como te digo creo que fueron parte importante también porque incluso me atrevería a decir que suenan hasta mejor en vivo que en los discos o sea yo he escuchado varios comentarios de fans de que prefieren escuchar o ver los discos en vivo justamente por todo lo que ustedes hacían en el escenario creo que le sumaban bastante bien a los otros seis integrantes sí es que tenía buenos elementos o sea había muy buenos músicos con muy buen gusto musical yo creo que era lo más importante y creo que lo que se buscó darle un toque también al proyecto en vivo es hacerlo un poco más rockero más agresivo porque que no sonara tan fresa como decimos en México como que pues si va a sonar y soy rebelde que suene rocker porque eso te digo yo soy rockero desde los cinco o seis años y esas guitarras en vivo y esos sonidos en vivo te penetran el corazón que dices ¡ay! ¡guau! entonces quisimos meterle un poco de ese toquecito a las canciones hacerlas un poco más rockerón y yo creo que lo disfrutaban bastante o al menos esa es mi percepción o sea como se veía sí, jalaba mucho tuve los videos y veo a toda la banda también de músicos disfrutando mucho y aparte creo que algo padrísimo que hacían ahí no sé si bueno eso venía de parte de Pedro Damiano de quien pero el hecho de darle también a ustedes su lugar en el concierto y de dar un número total para presentar a cada uno de ustedes y que también se pudieran explayar pudieran tocar algo creo que eso no todos los artistas ni todos los grupos lo hacen fíjate que sí eso desde la primera gira RBD nos dio nuestro lugar hubo una presentación de músicos y lo que hacíamos también nosotros para disfrutarlas es que a veces cada gira la cambiábamos entonces nuestros solos eran diferentes cada gira buscábamos ahora otro estilo y no nos importaba porque la primera gira sí fue como que solear un poco sobre sobre lo de yo soy rebelde y todo eso y sobre como los mismos tonos ¿no? Un aplauso para Eddy en los teclados para la siguiente gira como que dijimos pues bueno ¿ahora qué vamos a hacer? pues dijimos pues que cada quien haga lo que quiera ¿no? o sea es todo mejor yo creo si Charlie quiere un solo rockero que se toque un solo rockero si yo me quiero aventar un solo clásico me aviento un solo clásico y así ¿no? y la verdad pues creo que gustó mucho eso ¿cuál dirías este es mi top 3 de lugares de estadios de conciertos bueno yo creo que el top 3 sería el número 1 Maracaná sin duda el número 2 podría haber sido bueno no es que en Brasil hacíamos zambódromos y estadios también gigantes en ciudades a donde fuéramos pero bueno para darle otro crédito a otro país pues también el Memorial Coliseum fue muy muy importante y yo creo que el DVD hecho en Madrid también estuvo padricio algo que la gente también quiere saber mucho es ya me contaste ahorita un poquito qué pasaba después de que terminaban un concierto ¿no? cuando había oportunidad a veces salían o si no en tu cuarto en el cuarto de alguno de los músicos pero la gente quiere saber también qué sucedió el 21 de diciembre del 2008 después de ese último concierto que ofrecieron en Madrid ¿qué pasó después? sí no mucho bueno se fueron algunos de fiesta algún bar yo la verdad yo me preferí quedar en el hotel como te decía con algunos músicos a celebrar a festejar la verdad yo la regué porque me estaba muy cansado y la verdad yo quise ya quedarme a descansar fue una gira muy agotadora y y preferí no salir y ellos tampoco fueron todos fue como que la mitad del grupo salieron la mitad no entonces la otra mitad sí quisieron irse de fiesta a un antro y no sé hasta qué hora regresaron o sea que se puso buena la fiesta sí se puso buena me imagino ¿a ti cómo te dan la noticia de que se desintegra RBD y que el ritmo de vida que como tú hace un momento comentabas que ya tenías cierto ritmo de vida de cierta forma te dan el cortón ¿cómo te dicen a ti esa noticia y cómo lo tomas cómo lo asimilas tú? pues fue duro porque no hubo un plan o sea no fue que nos dijeran bueno esta va a ser la última gira o sea fue como que sobre la última gira nos dijeron oigan el último show es el de Madrid y nos dijeron ¿qué? pues si ya faltan tres, cuatro shows ¿no? entonces fue así como que pues bueno sí así es y o sea fue como muy repentino todo eso y sí fue muy difícil como dices al ritmo de vida que ya veníamos que hacíamos quince, dieciocho shows por mes y que estábamos ocupados todo el mes y que de repente llegas a tu casa y ya no tienes ninguna otra fecha porque cuando de repente llegas todo el mundo ya tiene sus músicos y ya tiene todas sus bandas entonces tienes que esperar otra vez un nuevo proyecto que caiga ¿no? afortunadamente a mí me cayeron muchas cosas recién yo terminé tengo una amiga que se llama Sandra Echeverría que me invitó a ser su director musical hicimos un show en Haití y nos íbamos a ir a Bora Bora y Patete y no sé cuántas unas islas francesas ahí por Polinesia y esa gira se canceló por la influencia de hace del 2010 y fue lo que empezamos con lo de Dulce porque Dulce desde que estábamos en RBD me dijo oye Eddie yo quiero que seas tú mi director musical y que Bicho también esté dentro de la banda yo dije perfecto ¿no? entonces en 2010 caító también eso también me invitan a lo de Ángeles del Infierno que es una banda legendaria de España y me empiezan a invitar muchos artistas en ese momento muchos iban empezando y todo pero pues se apoyaban en mí que fuera su director con Laureano Brizuela también estuve de director ahí musical y estuve un rato hasta hace como 7 años que me cae a mí una temporada para el hard rock en República Dominicana en Santo Domingo bien y eso estuvo muy chistoso porque le hablan a una chava cantante que es muy mi amiga ahora era mi pareja en ese entonces y le hablan y le dicen oye es que necesitamos una banda para Santo Domingo y estábamos pensando en ti y en tu banda todavía la tienes recordándose de ella de hace yo creo que como 20 años y le dice sí claro aquí estamos en la banda ya no y puede estar para la próxima semana sí sí claro ajá igual no teníamos a la banda o sea y ya nos teníamos que ir en una semana o dos entonces fue muy difícil porque encontrar músicos que no tuvieran nada que hacer que se pudieran ir un año o seis meses nueve meses a otra ciudad y dejar todo lo que tengan aquí es de repente muy difícil y pues conseguimos a dos músicos tres músicos que que era bajista baterista y guitarrista pero de milagro así tuvimos que retrasar la fecha una semana pero llegamos ¿no? y justo así sin ensayar ni nada y a ver qué canciones traes pero bueno de ahí agarramos una muy buena relación con el hard rock y empezamos a trabajar con ellos muchas temporadas muy bien edi ahora te voy a hacer unas preguntas que me hicieron llegar algunos fans del grupo de revés son preguntas que mandan ellos primero que si tienes alguna anécdota chistosa que hayas tenido con algún integrante de revés el que tú elijas pues no chistosas tengo una una de mucho susto pero pero se nos da risa ahora porque este nos da de rir pero en ese momento estábamos con mucho susto veníamos yo creo que de un show de Barcelona hacia Slovenia o hacia Rumanía no me acuerdo hacia dónde y justo salimos y el avión se echó una parvada de pájaros y entonces el motor explotó y parece que el avión ya se iba para abajo y entonces empezaron las llamadas de alerta las azafatas no sabes el susto no sabían ni qué hacer creían que el avión se iba a caer y toda la gente se empezó a preocupar y las viejitas a llorar dulce súper nerviosa también ya estaba llorando casi del susto y lo curioso que yo te voy a decir por qué me da risa de la situación porque en lo que el avión regresaba porque estaba regresando para volver a aterrizar en Barcelona no podía seguir el vuelo ok yo traía una cruda que te lo juro que no me aguantaba ya la cabeza y estaba a punto de reventarme la cabeza y con toda esta situación yo ya no me quería ni estresar ni angustiar yo ya dije así ay ya mira si nos va a tocar nos tocó y ya me puse casi que a mí suavecito y como que casi ya esperando el golpe imagínate de la cruda que traía del dolor pero y eso nos reímos después de que yo ni me impacté del susto de nada ok pero es que aparte y aparte viajar con cruda es muy feo horrible horrible lo peor otra pregunta que me hacen llegar es ¿cuánto tiempo llevaba el montaje desde cero de un show como el Tour Celestial? ¿cuánto tiempo les tomaba montar un show así? realmente hacíamos pocos ensayos nos juntábamos los músicos y ensayábamos las canciones nuevas que iba a haber porque no todo se cambiaba o sea ya había canciones en marcha entonces no todo salía no todo era nuevo entonces a veces era quizá medio show que era que el montaje y nos tardábamos de a dos a tres ensayos de músicos y a veces hacíamos ensayos generales con RBD en algún lugar o en algún foro o algo para hacer el montaje con las nuevas este pantallas o las nuevas tecnologías que tuvieran ok entonces no mucho no no había tiempo era todo sobre la marcha te digo que Wido a veces estaba grabando los discos en los baños de los hoteles o en los cuartos de los hoteles de los camerinos así persiguiendo a todos los y al revés de grábame ahora tu parte de esto y así imagínate tú qué sentías al iniciar tras de mí es que ese momento la verdad es que era tuyo yo creo que todos los músicos si tenían de cierta forma su momento pero creo que tú por ejemplo en lo que es tras de mí y en tu amor te lucías muchísimo pero qué era qué era por ejemplo para ti que es algo de lo que preguntan qué sentías al iniciar tocando esas notas en tras de mí y que de repente hasta hacías como pausita para me acuerdo que hacías como la pausa para escuchar a la gente y eso sumaba todavía más porque si ya me ponían los nervios de punta de tocar yo como que solito esa parte en un estadio de 50 mil personas y de repente todavía les hacía para que me se engancharan conmigo y que respondieran a esas notas pues más nervios me daba y más chinita la piel se me ponía era una energía increíble que se transmitía a todos los fans y yo creo que a los demás músicos aunque no estaban tocando sentían esa vibra también seguro y te digo tu amor también tu amor la parte cuando porque hubo dos versiones en la gira con banda y sin banda la del hecho en España yo creo que ajá no sé si se hizo acústica en un dos o tres no me acuerdo pero bueno al principio se hizo tu amor en versión con banda y la tocaba catir en la batería y dicho se pasaba la percusión y luego decidimos hacer un arreglo completamente diferente acústico y me dieron libertad de vuelta para hacer lo que yo quisiera con la canción y esa canción se grabó con Cristian y quedó bien bonita y se hacía en cada show y era muy emotivo con un piano se conseguía un piano en cada ciudad además se rentaba en cada ciudad imagínate viajar el piano en el avión no cabía no sacaban otra cosa que me preguntan es ¿por qué salió Gonz en la última parte Gonzalo en la última parte de la gira que ya no estuvo? bueno ya para la última etapa de la gira yo creo que parte de Televisa también empezó a ver que que sus números no seguían creciendo creciendo como como lo esperaban como lo habían venido a ver y yo creo que lo que quisieron empezar a hacer es recortar personal y gentes y entonces hubo como un recorte de gentes y entonces quisieron recortar en ese momento de la banda a Catire y a Gonzalo entonces de hecho creo que hubo un par de shows sin ellos de vuelta como la banda original de cuatro ¿no? como empezó y pero eran muy tristes esos shows como que se sentía una ausencia si una ausencia a Catire no sabes cómo lo querían todos bueno nosotros yo es mi músico favorito desde chiquito bueno desde que el tributo a Soda que nos juntamos y pero los RBD no sabes cómo abogaron por él cómo lloraban por él las mamás de los RBD fueron a pedir a Televisa que por favor regresaran a Catire casi casi que si era por dinero que ellos ponían el dinero de Catire o sea que que fue como un movimiento de rescate en Catire y y si si lo pudieron salvar lo regresaron a Catire con mucho gusto y así acabó la gira pero si Gonzalo ya no pudo regresar es que bueno que que se logró así de esa forma si faltaba alegría claro y bueno el buen Gonz que también se le extrañó pues si desgraciadamente pues ya no se pudo rescatar a muchos a Gonz y también creo que hubo otros recortes de de producción y de gente o sea si hubo si hubo bajas Eli ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas nada más sin pensarle mucho nada más una respuesta canción que más te gustaba tocar en los shows tras de mí canción que no te gustaba tocar money money no cariño mío bueno una de esas una de esas de reggaetón canción favorita para escucharla ay que difícil eeeh bésame sin miedo me gusta mucho escucharla ok tu voz favorita femenina de rbd dulce maría tu voz masculina favorita de rbd christian ok tu amor o tras de mí ay me la pusiste difícil las dos son las tengo un cariño muy diferente tu amor me daba una nostalgia muy bonita y una paz muy con christian y tras de mí era otra cosa era para arriba brincando no entonces no sé con cuál me quedo y la última no pares o sálvame no pares me quedo ok muy bien eddy pues bueno ahora termina rbd e inicias con dos proyectos también muy importantes cada uno como en diferentes caminos por así decirlo porque bueno empiezas con dulce maría siendo director musical de verdad de dulce y con la banda ángeles del infierno que nos puedes platicar para que la gente conozca un poquito más sobre ángeles del infierno donde los podemos escuchar como ha sido tu experiencia tocando con ellos cuéntame un poquito más sobre esta banda que es heavy metal verdad si es heavy metal de los ochentas es digamos como de las primeras o la primera banda que hizo heavy metal en español son de España y son eran de Warner y eran muy famosos bueno son muy famosos a nivel latinoamérica han tenido muchos discos muchos álbums y recopilaciones de álbums los pueden encontrar pues en youtube en spotify en todos lados está su página de ángeles del infierno punto com ahí viene toda la información de shows de quienes somos la banda y todo eso y con ellos hacemos giras también bien padres porque hacemos conciertos grandes como estadios arenas y es un heavy metal que a mí me gusta mucho porque no es tan tan duro ni agresivo que luego no entiendes ni qué está pasando ¿no? ellos como son de los ochentas tienen todavía mucho ese rock clásico que existía yo los recomiendo mucho si lo quieren visitar escuchen ángeles del infierno aunque luego no te lo creas o haya gente que no se lo crea también luego los gustos musicales son muy variados o sea hay fans que también son de rvd que les gusta el heavy metal sí, claro no está peleando una cosa con la otra y tú tú por ejemplo cómo manejas esta dualidad de un día estar tocando con Dulce María y otro día estar con los ángeles del infierno pues yo soy como soy yo no me distrazo con Dulce María de una forma o con ángeles de otra yo simplemente soy normal soy como yo soy mi interpretación es muy parecida siempre lo hago con la misma energía que me han visto en los shows también algo para conocerte un poquito más como músico tú también compones cantas tienes alguna composición tuya que podamos escuchar querido Edith pues fíjate que cuando estuve más en el desarrollo estudiantil en alguna de las materias sí me pedían un poco más componer y sí hice algunas composiciones alguna vez hice algo con Christopher alguna vez hice algo con Dulce pero la verdad la verdad la verdad te soy sincero yo no me siento tan cómodo como compositor muy bien Edith oye y viste viste el live el live que ahora hicieron sí sí lo vi bueno diferido no lo pagué ni me invitaron pero lo vi después en YouTube ya lo tenían y sí sí lo vi y te gustaron los nuevos arreglos de algunas cosas te voy a ser sincero sí me gustaron otras cosas no tanto creo que siento que algunas canciones necesitaban esa nostalgia del sonido de antes en el arreglo un poco pero obviamente quisieron hacer algo completamente nuevo lo hizo Giorgio que Giorgio es un amigo mío de toda la vida y súper gran productor y músico así que lo hizo bastante bien no tengo quejas lo hizo súper bien hay versiones que nos gustan como suenan ahorita y versiones que nos quedamos con las de las de antes por ejemplo una que hemos estado hablando todo toda esta entrevista tras de mí la verdad es que a mí personalmente no fue mi mi canción favorita estos son los arreglos que le hicieron empezó como más playera ¿no? en vez de más igual enséñame como que enséñame este toque de reggae que le metieron ¿te gustó? ¿cuál? la de enséñame que le metieron como un toque de reggae fíjate que esa sí me gustó bueno enséñame ya tenía un toquecito medio reggae de hecho pero como que se lo pronunciaron más con el ukulele este sí la hicieron más más playera pero sí me gustó esa fíjate tu amor fue una cosa muy rara para mí porque nunca me había imaginado algo así pero quedó también bastante bien pero me gustan más pero me gustan más las versiones que creo que ya se habían hecho pero pues bueno es como venimos siendo es un arreglo diferente bien hecho no está mal hecho y simplemente está en el gusto de la gente que ponga la nueva o la vieja ya hay una más la invitación a ti para estar en este en este live no no me no me invitaron creo que por cuestiones de D'Alessio o de los directores de más arriba que querían una banda un poco diferente está Katira y Charlie porque son la banda de Giorgio hace 12 años desde que terminó RBD ellos están con Giorgio en el 90 en los 90 pop tours y con jeans y con Beto Cuevas y con todos sabemos que últimamente se ha estado hablando mucho especulando sobre si en el 2022 ahora que ya la situación mundial no lo permita podría existir la posibilidad de hacer una gira con los cuatro o con Dulce María en caso de que se hiciera ¿te gustaría ser partícipe de esta gira de estos conciertos? no pues claro sería muy feliz si me invitaran claro que lo aceptaría y lo haría con mucho honor y cariño y creo que por muchos fans hablo que nos encantaría verlos a ustedes también como como músicos en caso de que regresen claro que sí si llegan a hacer alguna gira en un futuro ¿tú crees que exista posibilidad de que Dulce María y Poncho se unan? bueno yo te voy a hablar como mi punto de vista en lo que yo he visto en sus carreras y creo que Dulce María por su carrera que ella sí sigue cantando y todo yo creo que ella sí puede entrarle de hecho yo creo que ella no estuvo ahorita por lo del bebé nada más o sea si ellos hubieran esperado un poco más o lo hubieran hecho mucho antes este Dulce yo creo que no hubiera tenido inconveniente de hacerlo ¿no? RBD es ella y ella RBD así que seguro ella sí lo aceptaría Poncho fíjate que desde que estábamos en RBD y saliendo él no se sentía tan cómodo cantando él era el más actor y él disfrutaba más la actuación pero aquí en el proyecto y por contrato le tocaba cantar y subirse a los escenarios y sonreír y bailar y cantar y la verdad es que lo hacía muy bien o sea a lo mejor yo no sé si era él el gran cantante o no pero yo te puedo decir que los oí desde el primer show al último que los seis mejoraron infinitamente a su nivel vocal ¿no? Bueno Eddie ahora sí ya para finalizar cuéntanos un poquito más estás haciendo una rifa una rifa para que algún fan algún seguidor del grupo de RBD se pueda llevar justamente el saco el blazer que está detrás de ti esa corbata tan icónica que que marcó a una generación cuéntanos un poquito cómo es la dinámica para la gente que quiere participar en esta rifa Bueno esto nació en raíz de la pandemia de que estamos todos parados y que pues como está tan de moda ahorita los streamings pues decidimos hacer un streaming para regalarles un poco de lo que estábamos platicando de cómo yo tocaba las canciones quizá ¿no? en los shows entonces estoy haciendo un como popurrí de canciones de que los participantes que entren dicen oye yo me gustaría escuchar tu amor entonces se hace como una lista de todos los que están participando y las más votadas pues estoy haciendo esas canciones yo en gratitud a eso a todos los participantes tienen la oportunidad de participar en un sorteo para ganar el saco en primer lugar y en segundo lugar la corbata ¿cómo lo hacen? pues es muy fácil en mi Instagram Eduardo Tellez Sierra entran y en una de las publicaciones vienen todos los datos entonces lo puedes hacer por Paypal si estás en Brasil por medio de una cuenta en Brasil si estás en México y no bueno puede ser por Paypal o si no te pasa una cuenta directa en México porque siendo mexicanos pues es más fácil entonces ahorita tengo una promoción que es hay dos por uno entonces al comprar el boleto cuesta 200 pesos este tú con esos 200 pesos tienes derecho a dos números para la rifa entonces son dos oportunidades no son muchos números y la gente incluso puede comprar más números puede decir yo quiero cuatro números entonces paga dos hay bastantes posibilidades de ganar muchas posibilidades de ser el dueño de este Blazer que me encantaría más que nada que se lo quedara a algún fan de corazón que lo aprecie mucho más que estar dentro de un solo closet entonces creo que puede apreciarlo mucho más un fan y además es un bonito regalo para este show 200 pesos México 50 reales en Brasil en Europa 8 euros y en Estados Unidos 10 dólares perfecto pues ahí está la información de todos aquí la voy a poner también para ya saben pueden ir al Instagram de Eddy y de todos modos aquí se las voy a dejar es una muy buena oportunidad creo que para todos los fans aparte este es el el saco original de hecho hay un DVD bueno no sé si fue DVD pero un show que por ahí encuentras tomas en internet del Memorial Coliseum y esa gira usamos estos sacos los músicos y además de que bueno la gente que no se lo gana pues también está ayudando a una buena causa además que estamos generando pues un grupo de seguidores para pues futuras cosas ¿no? o sea si viene algún nuevo proyecto de seguir hablando con ellos y que sigan preguntando de algún tema o algo pues es lo más importante ¿no? estar en conexión con ellos y aparte el pequeño live que vamos a tener el streaming padrísimo para recordar más sobre la música y el legado de RB exactamente muchísimas gracias Eddy por este este tiempo por darte la oportunidad de estar aquí en el canal yo te agradezco mucho me gustó mucho platicar contigo saber estas experiencias conocerte también más como músico fuera de gracias RBD y la verdad mis respetos para ti mi admiración todo lo que has hecho y pues esperemos que pronto se pueda terminar esta pandemia ¿no? para que podamos volver a nuestras actividades sobre todo los conciertos y en caso de que algún día se nos haga tener otro concierto de RBD pues creo que como fans estaríamos agradecidos y muy contentos de verte de nuevo en el escenario muchas gracias igual a mí este y gracias por la invitación de nuevo a tu canal un saludo a todos tus seguidores ojalá les haya gustado esta entrevista que estuvo bien extensa pero bien informada me gustó mucho también la verdad felicidades gracias muchas gracias Eddy sabes que aquí tienes tu espacio y que estés muy bien y además aquí en México claro nos vemos bueno gracias bye bye